¡Hola! Soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar el mensaje de Nuestro Señor Jesús a la Iglesia de Teatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, que tus últimas obras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profeta, enseñe y seduzca a mis siervos a pecar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiera arrepentirse de sus pecados. Yo la arrojaré en cama y en gran tribulación a los que pequen con ella si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte. Y las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y daré a cada uno conforme a sus obras. Pero a los demás que están en Teatira, a los que no tienen esa doctrina, ni conocen lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, a ellos yo les digo, no les impongo otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero. Como yo la recibí de mi padre, la autoridad. Y también le daré... Este es el mensaje de nuestro Señor Jesús a la iglesia en Teatira. Nos vemos la próxima. Y sí, claro que sí, Jesús viene pronto.